Muchísimas gracias, gracias a los colegas Melissa Santos y Jochi Jochi, por ese traslado. Las cámaras se trasladan a este noticiero, el mejor. ¿Qué es lo que le pasa? Ah, la música. Buenas tardes, este es Noticias de aquí y de allá, el mejor segmento que tiene la opción 13.0. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les vamos a dar todas las informaciones, ando de aquí y de allá. Yo soy Ninos Cagando. Y por esa parte, su colega estreñido con las noticias de aquí. Bueno, dígame usted, ¿cómo está todo? Estamos bien, colega, gracias a Dios. Después que Miguel agarró el mando, ¿no? ¿Cómo está haciendo? No, no, no. Teníamos tiempo. Teníamos casi un mes que no hacíamos las noticias de aquí y de allá, pero ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí. Claro que sí, claro que sí. Saludos para el maestro Rafi Pérez, el coach de los comediantes. El coach. El acting coach de los comediantes. Y también Colá. ¿Qué están aquí? Colá. Y Colá. Veloera a Taller que le dieron una galleta de venda. Sí. A Taller. Ya siga de frente. Ya no vuelve jamás a montar un libretto. Ay, ya. Bueno. Bueno, colega, mire, yo espero que en este momento usted tome las cosas muy en serio porque... Sí, colega, es que usted coge todo de relajo. A mí no me gusta eso. Y a mí no me gusta hacer lo que dice porque usted todo lo coge de relajo. Voy a montar a Carlos ahí. Y yo a Rosane. Rosane está en la frontera, me imagino. Excelente trabajo. Voy a poner a Victoria aquí para que anuncie a ver. Yo le pongo a Victoria aquí que le va a meter un balón y eventos de una vez. En el que se siente aquí. Ay, colega. Decoraciones de balón y eventos. Vale. Iniciamos con las informaciones. En Indonesia, un hombre choca con una vaca, se desbarata el vehículo el cual se trasladaba, y ni la vaca, ni el hombre, gracias a Dios, no le sucedió absolutamente nada. Eso fue Pilar, ¿no? En serio, colega. Nada. Chocó con una vaca y con un carro y una vaina. Sí, señor. Aquí un pájaro chocó con un edificio. ¿Qué? Sí. ¿Y se desbarató? Sí, Ronnie chocó con a los bosques. Sí, Ronnie chocó con a los bosques. Y terminó Ronnie de Granados. ¡Ah! Porque él pensó que le iba a dar duro. No, le dieron de allá para acá que lo sacaron. Le dieron de allá para acá que lo sacaron de Honron del play. ¡Ay, Dios mío! Ahora lo andan buscando hasta los bomberos del Distrito Nacional y nadie encuentra a Ronnie. ¿Qué será? De tan lejos que los zumbó a los bosques. ¡Ah, sí, no! La vaca en el carro. Sí. Aquí, mire, mire, colega. Aquí, cuando pasan esos sucesos, mayormente nosotros los comediantes que andamos de madrugada, mayormente fácilmente uno choca con un vehículo. Pero cuando uno choca con el vehículo, a uno le va bien. ¿Y cómo así? Claro, porque si en el sol le pagaron 10 mil pesos y 30 mil que usted venda a la vaca porque uno se la lleva. Aquí usted choca un animal y usted lo monta en su baúl y se lo lleva. Se come lo que le cabe y vende lo que le cabe. ¡No, colega mío! Franzuero y yo una vez, para descansar, Frank, una vez veníamos nosotros de Cotuí, de una actividad en la madrugada, y yo me con medio durmiendo así al lado y de repente veo que me están como empujando así. Pero siéntate ya, yo estoy aquí, ¿quién me está empujando? Cuando me mostró un caballo que yo he montado con una copa, ¡¿Qué?! 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 Esto fue el caballo, el caballo entró por el vino y se sentó a hablar con nosotros. ¡Me mira, colega! ¡Esto fue para la capital y aquí llegamos con el caballo! ¡¿Qué?! ¡No, pero cuantas ocurrencias! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Sí, colega?! ¡¿Sí, colega?! ¡Aquí sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡¿Y no humilló el caballo?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Minuto a minuto?! ¡¿Qué boliviano?! ¡Saludos para Rafi Pérez! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mío personal! ¡Mío personal! ¡Mío personal! ¿Usted sabe que Rafi Pérez entra todos los días a una tienda muy famosa después que sale de la opción a comprar cebolla? ¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Ese es un moro! Todos los días, todos los días usted llega a esa tienda y usted encuentra a Rafi con una funda de cebolla y una flor en la marca. ¿Qué? ¿Para qué? Yo no sé, yo no sé, todos los días él compra a cebolla. Ahora, es muy bueno, usted da cebolla para la gripe, para la defensa. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿La flor? Yo no sé, para dársela. ¡Ah! 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 ¡Muy bueno! ¡Ahí estoy privado! ¡Ahí estoy privado! ¡Ahí estoy privado! ¡Ahí estoy privado! ¡Túpa bien! ¡Túpa bien! ¡Túpa bien! ¡Colega, por favor! Un saludo para tu hermano Anduel que está aquí a nosotros. Sí, sí, pertenece ya al elenco. ¡Qué mentista, coño! ¡Claro que sí! Que los hijos se apreciaron. Una buena adquisición. ¿Pero no es para mí, no para ti? Bueno. Por favor, por favor, colega, de verdad, vamos a coger tu celo. Ojalá nos dice en serio, colega, la voy a... ¡Colega, voy a poner a la muchacha que anda con la china ahí! ¡Ah! 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 Ese no gastó nicientos cincuenta pesos! ¡Mas mentiras! No gasto eso, lo gasto y todavía está pagado. Lo gasto eso y todavía está pagado. Un joven, Daniel Luciano, que se casó. El cuerpo del delito dice que es mentira. Que se casó con una de las mujeres más bellas venezolanas. Ya, colega. El cuerpo del deseo. El cuerpo del deseo. Entonces, ese hombre gastó 150 millones de dólares. Y ella, obviamente, se casó con él también porque era bello. Pero el tigre, Daniel Luciano, es más feo que un camión. Déjelo ahí, colega. Déjelo ahí, colega. Pero ¿qué es lo que tiene Daniel Luciano? Déjelo ahí, colega. ¿Usted le está doliendo? No, no me está doliendo. Déjelo ahí. Es por la hora. Que Rafi tiene 13 comedias. Pero ella lo ama. Ana Karina ama. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Usted ha visto un moreno que sale con una toalla? Yo soy de la venta de la toalla. ¿Qué? ¿Qué usted cree? ¿Qué loco usted cree? ¿Qué le ha visto? Se ha vendido, se ha vendido. Se ha vendido. Se ha vendido. Para ayudar a ese pobre muchacho que lo haga caballos. Para ayudarlo. Pero bueno, tiene que estarme a darle. Tiene que estarme a darle. Él es buena gente. Él es buena gente. O es padre, o es marido, o es todo. Pero nada, es feo, pero bueno. Daniel está aquí hasta la respiración de por intercambio. Todo lo que usted ve. ¿Y una mujer que lo mantiene, Daniel Luciano? Eso es buena gente. Muy buen punto. Muy buen punto. No era necesario, pero muy buen punto. Por favor, coja esto en serio. Ángela, siéntate aquí. Seguimos con más informaciones, señores. En París, una mujer deja 2.5 millones de dólares de herencia. Y a su mascota, o sea, a su perro, y a sus hijos no le dejó absolutamente nada. ¿Cómo así? O sea, murió. Él le dejó toda la mascota y a los hijos no lo dejó. Y a los hijos lo dejó en blanco. Y tuvo que aguantarse eso así normal. A que usted lo sepa, colega. Es una cosa increíble. Colega, aquí esa vieja se muere. Y deja 150 millones de pesos a la mascota. Inés. El día de los nueve días se comen la mascota. Los hijos. Se la dan a la gente que está ahí y se beben los 150 millones que dejó la vieja. Y hagan lo que usted quiera. Y hagan lo que usted quiera de ahí para allá. Pero, colega, usted está tirando a los dominicanos por el suelo. No, colega, porque como... No, pero es de Chile, muerto Conchita. Sí, sí. No, pero es como que se vuelve y que deja 150 millones. Lo que pasa es que ella es amante de los animales. Y aparte de eso, el perro fue fiel con ella. Los hijos no, los hijos lo asaltaron en banda. Y por eso fue que le dejó la herencia al perro, colega. ¿Qué perro son los hijos? Minuto, minuto, minuto. Minuto, minuto. El chino, Motoconchita, que está aquí con nosotros. Sí, bien. Ya tú no motoconchera, tú es un personaje. Tú estás motoconchera. Él vende por todo. Él vende por todo. Está vendiendo caco ahora, y vaya. Vende los cachos, y vaya. ¿Qué motoconchera? Usted es una agencia de motores. Una agencia no tiene ahora mismo. Una agencia tiene que Motoconchita. En Alemania, una mujer es adicta a los tatuajes. Y por esta razón, por tener su cuerpo tatuado, no consigue trabajo. Colega, esto es allá. Sí, claro. Aquí tenemos una que es adicta a los micrófonos. ¡Sí! ¡Ay, mi Dios mío! ¿Cuál es esa, colega? Oriana. Oriana llega a las 7 de la mañana para matinar. Se tira a matinar. Sigue con despierta y redenga. Sí, sí, sí. Activando la mañana. La opción 13.0, echando el pulso. De tremo a tremo, yo estimo 5. Y 5 por la 2. Mírala cómo anda con el micrófono en la mano. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Daniel? No, que tú eres una muchacha muy talentosa. Ella no consigue... Ella lo tiene, ya lo tiene. Mira cómo es. Ella lo tiene. No. Lo único que yo quiero recomendar. Cuando terminan los programas en que tú estás, deja los micrófonos que hay más programas. Es donde usted tiene que llevarse. No voy a ir con George. Es verdad, es verdad. Y eso diga que tú vas a presentar el sábado donde George. No. No, ya está bueno. Ya está bueno. Pero nada más le falta ese programa. Ya está bueno. Le falta ese. Pero nada, seguimos, seguimos. Entonces trabaja en todo ese programa y cobre uno. Ya me levantó, colega. Mira, me levantó, colega. ¡Lunay, por la orden! Muy bien, ese programa tú no hay por la noche. Excelente. Carolin Aquino, Nayoni Reyes, están realizando un excelente programa. Seguimos con más. ¿Te opones? ¿No me parece? ¡Mirota, mirota, mirota! ¿Qué es en Los Ángeles? Los Ángeles, California. ¡Mirota, bolota! Los ejecutivos de los Oscars, escuchen esto, eh. Se reúnen, se reúnen para considerarle el perdón a Will Smith por la galleta a Chris Rock. O sea, ellos quieren reunirse, quieren parecer pedirle... O darle el perdón a Will Smith para que él vuelva otra vez a la ceremonia de los Oscars, ese tipo de... Colegas, se hallan, aquí los premios soberanos... No estoy nominando. ¡Qué vaina! ¿En qué alíos? Programa de humor. Programa de humor. Aquí los premios soberanos tenían vetados al Lápiz Consciente, al Pachá y al Ofoque en ese año, porque ellos se respetan. Sí, claro. Pero ese año, la cariñosa pasó por la fombra roja. ¡Eso, tío! ¡La cariñosa! La cariñosa presentó un renglón ese año a los soberanos. Y no dejaron entrar los ojos. Estaban dando servicio. Y entonces, la cariñosa fue de utilidad, porque si usted perdía, ella lo consolaba. Hay muchas restricciones este año en los premios soberanos. Manueltreta. Yo soy trígore. Delincuentes. Yo soy delincuentes. Colega, hay muchas restricciones ahora. Los que no están nominados no van para los premios, obviamente. Sí, hay que llenar un formulario. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Claro, porque hay mucho para caída. Porque así hay un control, así hay un control de las personas que van. Lamentablemente, no sé qué va a hacer Oriana con el traje que tenga. ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! Un traje tan caro, que se lo ponga para la opción 13. No, que pase por la alfombra y se vaya. No, porque ni la alfombra. ¿Qué es? En el teatro, afuera, en la puerta de hierro del teatro, hay una foto de Oriana que está echada en rojo, así. ¿Lindo? ¿Lindo? Yo voy a mi trabajo de problema. Sí. Y Oriana va, que si falta un renglón, ella lo presenta. En caso, presenta. Muy importante. Bueno, para finalizar, ya estamos finalizando. Esta es la última información. Colega, los candidatos a senadores de los Estados Unidos realizaron un debate. Y al finalizar dicho debate, se dieron la mano. ¿Dónde fue? Y se admiraron unos con otros. O sea, se estaban echando flores en los Estados Unidos. ¿Eso fue en los Estados Unidos? Sí, claro, colega. Colega, pero no, no se vaya lejos. Aquí estamos igual. Aquí pasó un debate hace poco y los de aquí también se dieron. Sí, se dieron la mano. No, botellazo, señor. No, botellazo, señor.